¿Qué es el anillo de campeón mundial? ¿Qué es el anillo de campeón mundial? Y terminaron alzando el trofeo Sí, mira, bueno, personalmente Sí, creo que hasta yo mismo pensé Que había llegado El final de mi carrera Pero bueno, seguí, como uno dice Da un pasito más Ver hasta donde uno podía Y reinventarse en el montículo Y me ayudó mucho la temporada que estuve con Atlanta Para por lo menos abrir los ojos Y la atención de los Nationals hacia mí Y con respecto al equipo Sí, como te dije Nosotros empezamos una temporada bastante baja Bastante... Para muchas personas Nada de lo que el equipo representaba Pero como te digo Nunca perdimos la fe Nunca perdimos el entusiasmo Y nunca perdimos las ganas De salir a jugar todos los días Y los resultados se fueron dando día a día Yo creo que Una vez tuvimos una reunión de equipo Y dijimos Bueno, vamos a jugar día a día Y a ver qué pasa Y así empezó a dar Y los resultados Ya todo el mundo lo sabe Y ahora Luego de ser campeones Viene La parte más difícil Que es defender un título Si vienes Ganarlo ya es muy complicado Repetir es Mucho más difícil Ya con ausencias Ya el equipo No es exactamente La misma nómina Mira, yo creo que nosotros Estamos en una buena posición Hemos llegado Al acuerdo De que No pensemos En defender El título Sino Prepararnos Y ser competitivos Todos los días Yo creo que cuando uno Se prepara Para defender algo Tienes algo que proteger Y en la final Ya somos campeones De la serie mundial Competir todos los días Es algo más Diferente Es algo más competitivo Es algo que Debemos todos Estar en una misma página Y eso es lo que nosotros Estamos preparándonos Hoy en día Para el juego de hoy Contra los astros Y toda la polémica ¿Tienes algún temor De que pueda Irse de las manos Con el público? Porque los astros Están pasando Por un momento Muy complicado A propósito De este escándalo Si, mira Lo que está afuera Es lo que está afuera Lo que ya todo el mundo sabe Es lo que la gente sabe Las cosas que yo El equipo de los astros Está viviendo Es algo que no vamos A poder controlar Todo el mundo Y bueno Yo pienso que hoy Va a ser un comienzo De algo ¿De qué? No sé Pero va a ser el comienzo De algo Para nosotros Es la preparación Para la temporada Pero para ellos No sé que realmente Ellos van a enfrentar A partir de hoy Quiero preguntar a ti Ya con los años Que tienes de experiencia En grandes ligas A nivel ¿Cómo es la preparación? ¿O cómo has ido cambiando Tú la preparación Para una temporada En el offseason Y en el sprint training En el que ya no es Llegar a prepararse Sino llegar ya preparado? Mira Para mí ha sido Años diferentes Antes podía tener La juventud De llegar con mucha energía Ahora creo que Necesito trabajar Mucho más Prepararme mucho más Ser competitivo Con la parte joven Del béisbol Porque ya uno Empieza a hacerse Un poco más lento Un poco más No tiene las mismas Fuerzas que cuando Era joven Y esa es la parte Que hoy trabajo Escuchar mucho Mi cuerpo Me ha ayudado bastante Lo que fue el año pasado Y lo que va ahora De sprint training Dominando Colocando los envíos Donde quieres Ya no tienes esa recta Pero la sigues Escondiendo De los bateadores Lo que vimos El año pasado De Aníbal Sánchez Fue espectacular Particularmente En la postemporada Con esos dos juegazos Incluyendo el juego En el que el cafecito Martínez Te rompió Un no-hitter En el último inning Si mira Eso me ha ayudado mucho Y eso es lo que Sigo trabajando hoy en día Tratar de De siempre Hacer que mis picheos Sean lejos De los bateadores Bien sea en la parte Interna O en la parte externa De cada lado De los bateadores Y bueno Me ha ayudado Y a seguir trabajando En eso